Desde este viernes se ha iniciado a recibir pruebas de descargo en la Comisión de Postulación a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son 14 los profesionales que no tienen su papelería completa. Ahora deberán mostrar ante los comisionados que sí cumplieron con ella. 219 profesionales son los que aspiran a un espacio en la máxima Corte de Justicia. Sin embargo, solo serán elegidos 26 para ocupar las magistraturas. Por su parte, la Comisión de Postulación a Sala de Apelaciones continúa revisando los expedientes de los 1.028 presentados, se han excluido 164. La Comisión a Sala de Apelaciones ha sido la que más trabajo ha tenido debido a que tiene la mayor cantidad de aspirantes. Por consecuencia, se han atrasado en la programación establecida. Se espera que a finales de septiembre ambas comisiones entreguen al Congreso de la República la lista correspondiente de más aptos para el cargo para que sean elegidos los magistrados para los próximos cinco años.